Me pensé mientras vivía en Inglaterra de escuchar que me decían que no leían literatura argentina, latinoamericana, lo que fuera, porque no les gustaba la idea de leer en traducción. O sea, eso era como la excusa perfecta que cerraba toda posibilidad de leer. Pero en el fondo era, ¿para qué la vamos a leer si nosotros somos los que decidimos qué es la literatura? Ese era el subtexto, en el fondo. Es decir, si es tan bueno, que pase la barrera, que la traduzcan y ahí veguemos. Para decirte un dato, en los Estados Unidos, dato de antes de la Feria de Frankfurt 2010, solamente el 3% de los libros son traducidos. Entonces, eso indica, algo indica. Por supuesto que en las universidades, en las universidades, se encuentra gente que lee literaturas por el mundo y demócratas. Mientras uno está en los Estados Unidos y pasea por las universidades, nunca te encuentras como un republicano. Pero después, claro, después sucede que se gobiernan, también gobernando. No, hay otro punto al que no me referí, ya que estamos conversando. Pero yo a veces pienso que la literatura tiene algo en común con la ciencia. A mí me parece que la literatura como la ciencia es toda una, en el sentido de que se refiere a la experiencia humana, que se encarna de diferentes maneras, con matices, en distintos, justamente, lugares locales. Pero me parece también que la ciencia entra, en todo caso, en mis libros, como un lenguaje que es un poco universal. De mismo modo, creo yo que lenguaje literario, cuando dan la tecla, bueno, no importa de qué nacionalidad sea lo que estamos leyendo, sabemos a qué se refiere. Hay un caso...